¿Señor o Coronel Zeynaldin? No, no. Coronel Zeynaldin no, ya pasó eso. Ya fui destituido del ejército. Además, Coronel es un grado, no para toda la vida, sino para cumplir una misión. Ya la cumplí como Coronel. Ahora, ustedes pueden llamarme, mi nombre es Mohamed Ali Zeyn Eldin, pero para ser más fácil me van a llamar como me llaman en mi casa. En mi casa me llaman Milo. Así que llámenme Milo para facilitar la comunicación entre nosotros. Muy verdad. Mire, usted es de origen libanés. Sí, soy de origen libanés, de padre y madre, pero de religión drusa, que es una etnia muy chica, que no es musulmana y tampoco es católica, malonita. Es una etnia muy chica, que no hay muchos en el mundo, y que se llaman los drusos. ¿Cómo, qué característica tiene esa etnia y cómo lo ha marcado, digamos, a futuro? Bueno, esa etnia tiene, por sobre todas las cosas, una conducta. Es decir, los únicos que conocen la religión son los sabios, los hombres de cabello blanco, como le llaman ellos, y ellos emiten las costumbres al pueblo. Y el pueblo la cumple por principio, obediencia a los principios. Por ejemplo, a Dios, a la patria, a la familia, entre otras cosas, a la amistad, etcétera, etcétera. Pero, por sobre todas las cosas, hacen cumplir lo que está impuesto por Dios. Dios no nos da a elegir a nosotros, a Dios, no nos da a elegir la patria y no nos da a elegir la familia. No se impone esos tres principios. Entonces, la religión drusa se basa mucho en el cumplimiento de esos principios. Ser buena persona, tener rectitud de la palabra. Eso es lo que yo absorbí en mi casa. Tienen una mezcla, un espíritu mezcla de lo religioso, lo político y lo militar. Es decir, hay una síntesis de esos tres aspectos. Así que yo me crié en ese hogar. A pesar de que dentro de la religión drusa expresa que cuando se va a un país, ese druso, ese ciudadano, tiene que amoldarse a la costumbre del país, hay que tomar la religión del país, eso es muy respetuoso, tomar la religión del país, amoldarse a la costumbre del país y distinguirse por ser buena persona. Por eso que yo me convertí a la fe cristiana, porque estaba al lado por esa religión o esa, ¿cómo podría decir?, ese pensamiento, pues no es religión, es un pensamiento, una forma de pensar, que son los drusos. Me hicieron católico en mi propia casa, me impulsaron a ser católico. Me impulsaron a ser patriota y me enseñaron a ser, a saber cumplir con la palabra de honor. Con respecto a lo patriota, usted tenía, de alguna forma, desde chico ya quería ingresar al colegio militar. Tengo entendido que hay una altercada ahí cuando usted se presenta. Bueno, yo nací ya soldado, porque ellos se preocupaban mucho para ver cuál era el destino de ese chico recién nacido. Entonces ellos se preocupaban e indagaban a ver cuál era el camino y yo era el chiquito ya, ellos me vieron que iba a ser soldado. Y entonces, ¿qué hicieron? Me empezaron a alentar para que fuera soldado. Pero ellos lo tienen dentro de las costumbres drusas, ¿no es cierto? Ellos también creen en la reencarnación del alma. Quiere decir que un alma se encarna en varias personas varias veces, perfeccionándose o decreciendo, ¿no es cierto? Entonces ellos van buscando a saber la reencarnación del alma, no es mi pensamiento. Mi pensamiento es que cada hombre tiene un cuerpo y un alma distinto a todos, ¿no es cierto? Así que es distinto, pero te quiero decir, ya que me preguntaba, porque del hogar de donde vengo, es un hogar muy humilde, de muchos principios y de mejorar la persona permanentemente, no en lo material, sí en lo espiritual. ¿Qué pasa cuando usted se presenta al Colegio Militar? Bueno, cuando yo me presento al Colegio Militar, en ese entonces estaba el peronismo. Y en mi casa mi padre era radical, había sido puntero radical desde que nací de Goyen, etc. Así que él era radical y cuestionaba. Era un hombre que expresaba permanentemente al haber sido puntero radical tanto tiempo, puntero de campaña, ¿no? Él conocía de política y cuestionaba. Y además, casualmente, cuando yo ingreso al Colegio Militar, me cuestionan por hijo de padre con territorio al gobierno. Y esa fue mi primer inconveniente, a no poder ser soldado, cosa que no coincidía con mi pensamiento. Porque yo tenía tíos que eran peronistas. Y me inclinaba más por la idea de mis tíos, que eran también rusos, pero eran muy nacionalistas, que otra cosa. Bueno, y estuve en ese momento en una situación muy difícil, pero jamás renuncié a mi vocación. Es decir, cuando mis padres me quisieron mandar a estudiar abogacía, a otra disciplina, yo me negué. Porque había sido, estaba, mi alma flotaba a ser soldado, ¿no es cierto? Malo o bueno, pero esa era mi vocación y mi camino. ¿Y cómo logró ingresar? Bueno, logré por una cuestión casual. Yo defendía a unos chicos en la calle, que lo estaban golpeando, y salí en defensa de ellos, y justo eran los que el padre de ellos, que era militar, había informado sobre la situación mía. Así que, eso que nosotros, los rusos, no le dicen la casualidad, la suerte, la circunstancia. Le dicen las señales de Dios. Son muy contundentes. Ese día yo estaba defendiendo a estos muchachos, y bueno, con el tiempo hicimos una pequeña amistad, y bueno, a partir de ahí, talió que el padre, que un día me llama, que era un muy buen soldado, me dio la información esa, y ahí él mismo se puso de lado para que yo rindiera de nuevo para aprobar el examen. Con un cambio de concepto. ¿Eh? Es un poquito la historia, ¿no? El hecho, quizás el primer hecho que más lo marcan dentro de la carrera militar ya, es el combate en Tucumán? No. Yo estuve, siendo subteniente, ya había aparecido la guerrilla en la zona de misiones. Entonces, mi primera misión independiente fue cuando mi jefe de regimiento, por órdenes superiores, me manda a la frontera con el Paraguay, porque se preparaba ahí todo un movimiento subversivo. Era el año 1960. En 1960, ya había ocurrido la revolución castrista. Entonces, apenas Castro asume el poder en Cuba, ya salieron en todas direcciones grupos para tratar, como hizo Che Guevara después, grupos para tratar de subvertir en el lugar, e ir ya haciendo la revolución latinoamericana, la revolución socialista latinoamericana. Lo primero que hacen era mandar para voltearlo al general Estrella, en Paraguay, que era donde ya llevaban muchos años, ya estaba muy alterada la cosa del Paraguay. Entonces, mandaron grupos guerrilleros, estamos hablando del año, sí, 59 fue la revolución cubana. Apenas termina la revolución cubana, ya estaban mandando grupos en distintos lugares. Entonces, a mí me mandan en el año 59, al fin de 59, que estaba recién egresado y recién casado. Así que estaba, llevaba 15 días de casado. Entonces, me mandaron a controlar toda esa zona de frontera, que era de las Cataratas del Iguazú hasta el Aguará del Iguazú, para controlarla con una guerrillera que se preparaban ahí para asaltar el poder del Paraguay. Muy poco conocen esta operación. Ahí pude hacer mis primeras armas, por así decirlo, en el control de toda esa zona que hervía de guerrilleros, de armamento, gente extranjera, porque no solamente que había argentinos, sino que había extranjeros también, había cubanos, había de todo un poco. Y ahí es donde prácticamente comencé, inicié la enseñanza de la guerra no convencional. Porque hasta ahora el ejército, bueno, para dar una idea, la guerra, de acuerdo a la intensidad del empleo de los medios, se clasifica en atómica, química, biológica y nuclear, muchos medios de destrucción. La no convencional, la convencional, que es menos medios, tanques, aviones, las que todos conocemos como Primera y Segunda Guerra Mundial. Y la de pocos medios militares, la no convencional o guerra revolucionaria. Entonces, yo hasta ahora estaba entrenado en la guerra convencional. Y algo de la guerra química, biológica y nuclear, porque nosotros teníamos acá algunas formaciones en esa época que nos estaban iniciando en la guerra química, biológica y nuclear, porque nosotros comenzamos a tener ya un cierto poderío nuclear. Entonces ya, etcétera. Pero nadie se dedicaba a la guerra no convencional. No, no, esto no, esto no es para nosotros. A partir de ahí, yo me hice una autopreparación y empecé a estudiar las guerras esas. ¿Va bien hasta ahí? Y me lo permitió ese episodio que en la Argentina es muy poco conocido. Y ahí en la frontera estuve cerca de cinco meses, controlando toda esa zona, guerrilla por acá, etcétera, etcétera, que pululaban en esa zona. Esto es un poquito el inicio. Así que el inicio comencé con esa acción en el año 59. ¿Y en Tucumán usted? Bueno, en Tucumán, cuando se inicia el operativo Independencia, todavía había gobierno civil, estaba la señora Perón. Entonces ahí me mandan a Tucumán con una unidad de comando a desarrollar labor de lucha antiguerrillera. Y así que todo era de uniforme, todo perfecto, con decisiones tomadas por el gobierno constitucional, las órdenes fueron claras y el ejército en ese momento cumplía. Eso fue mi participación en Tucumán. Cuando se da al golpe de Estado, yo me opongo al golpe de Estado, porque las enseñanzas que había recibido desde el año 59 hasta el 75 era que jamás, nunca enfrentar una guerra no convencional, guerra de guerrilla, manifestación, etcétera, con gobierno militar. Esa es la enseñanza que habíamos recibido, la lectura, la preparación, jamás. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hay un gobierno civil que comete errores, al no ser una institución del orden permanente, no pasa nada, viene el otro gobierno y sigue adelante. Pero una institución como las Fuerzas Armadas se ensucian. Y es para siempre. Entonces, en ese momento, que sería el año 75, que ya se avizoraba el golpe de Estado, yo me enfrenté. Me opuse totalmente. Y fui el único que me quisieron dar de baja. Me quisieron pasar de a ti. ¿Qué opinión le merece a U.C.? Mire, nuestros militares que tuvo el ejército convencional eran buenos. Eran buenos soldados, pero para la guerra convencional. Cuando tuvieron que ir a la guerra no convencional, no estaban preparados. A mí me merece el general Bussi y tantos otros maestros, que eran gente honesta, gente decente y muy buenos profesionales. Cometieron el error de ir a una guerra no convencional, de cual no estaban preparados. Es así que la enfrentaron como guerra convencional. No sé si me explico. Cuando ella tiene otras normas, otros modos y otras metodologías. Volviendo a general Bussi, yo tengo un buen concepto de él como soldado. No ya cuando tocó la participación política. Nosotros hacemos soldados y tenemos que terminar como soldados. Podemos tener ideas políticas. Porque estos mismos instructores nos enseñaban que el militar debe dedicarse a su profesión específica. Conocer de política, pero no intervenir. Esto yo apliqué lo que me enseñaron. Yo creo que está definido, ¿no? El general Bussi me parece una excelente persona y usted ve que es un gran hacedor, un hombre muy trabajador, un hombre serio, pero se quemaron al intervenir en la parte política. El militar debe tratar en todo momento, como me tocó a mí, con ojo de política. La analizo a la política permanente, pero no participo. Por eso cuando fue el partido... El partido se creó, pero yo no lo lideré. Ustedes tienen que dividir dos tipos de política. La gran política y la pequeña. La gran política está dedicada a la patria, a Dios y a la patria, a los grandes principios, que es la que llevó adelante el general San Martín. La gran política. Y luego está la pequeña política, que para la atención a las personas. Y otra cosa. Cuando acá se da la política se confunde. Yo me dediqué a la gran política, todo el movimiento, la política, el país, sus riquezas, sus movimientos, sus fases históricas. La gran política la he estudiado y la sigo estudiando. Pero cuando me dicen, mire señor, tiene que ir a un partido a usted a participar, le digo no, yo no. Pero que no quiere decir que yo... Entonces, hay una gran política que sí estoy dedicado, que es el deber de un militar, saber y de un ciudadano, que tiene que saber todo el movimiento político. Ahora, la política chica ya hay que dejársela a los políticos. Porque nosotros estamos acostumbrados a otros sistemas, a otras metodologías en los carteles. Y cuando entramos en nuestro ambiente, no nos va bien. ¿Está bien? Y tenemos ejemplos. Por ejemplo, Rico abandona la parte militar. Es lo que hizo correcto. Entonces, ahí es donde se pierde un poco, porque ahí hay cierta costumbre y metodología que no encaja con el soldado. Es decir, a veces hay que jugar, y uno no está acostumbrado. Yo estoy acostumbrado a decir, ¡Ay, es A! ¡B es B! Es lo que me... Lo que me forma en el cuartel. Y ahí hay que a veces caracolear un poco, vivorear un poco. Y en eso no va. Si ustedes ven lo que les pasó con Menem. Bueno, esto ya cambió mucho. Ya, ya vamos a llevar un poquito. Bien, bien, bien. 78 y la guerra con... Casi guerra con Chile. ¿Cómo? Bueno, en el 78, que estaba la guerra con Chile, me ordenaron formar una unidad de comandos, que era la primera, porque siempre hubo el ejército normal, tiende a no querer elementos especiales. ¿No es cierto? No les gusta, por ejemplo. Todos los países han tenido siempre fuerzas especiales. Bueno, ya cercano a la guerra con Chile, que vino así, necesitaba una fuerza especial, y me dieron la orden de formar una unidad de comandos especiales para ejecutar operaciones. Así que allí me aboqué a la formación de esa unidad especial, que después tuvo éxito en Malvinas. ¿No es cierto? Hay gente muy buena que se jugó a la vida, muchos murieron. Este un poquito, ese periodo donde ya estaba yo metido en esto. De modo que esta contestación, yo creo que ya está en Panamá, estoy preparado para estar sobre Chile. ¿Esto le sirvió como base, me dijo usted, para el tema de Malvinas? Claro, estas unidades especiales, que apenas terminó lo de Chile, con ese concepto que tenía el ejército, que no le gustaba las unidades especiales, quisieron disolverla. Entonces ahí la perdí muchísimo. Le digo, algún momento se va a necesitar. Bueno, logré que esa unidad especial quedara. Una unidad especial perfectamente entrenada, disuelta, si no, y llegó Chile y se necesitó. Y ya estaba formada. Perdón, llegó Malvinas. Y ya estaba formada, a pesar de que la emplearon tarde, porque no hay un buen recibimiento a la unidad especial. Fíjense que hoy Estados Unidos, que ha llegado al sumum del ejército moderno, tiene dos comandos donde vuelcan todo el presupuesto militar. El comando de guerra espacial y el comando de fuerza especial. Porque las futuras fuerzas van a ser con grupos muy chicos, muy reducidos, bien preparados, ágiles. ¿No es cierto? Eso va a ser el futuro. Y nosotros lo quitamos del medio. Es decir, que usted veía cosas que quería hacer y el ejército ya estaba muy conservadurizado, o cómo podría decir, muy normatizado, muy 100 años sin guerra, ya estaba muy aplastado, no sé qué palabras emplear, sinceramente, muy aplastado, muy estructurado, entonces no quería nada raro. Que es lo mismo que le pasó al ejército francés. Cuando el ejército francés se refugió en la línea Magrinó, después de la Primera Guerra Mundial, el mayor de Gol, el desesperado, hablaba de tanques, de unidades de tanques, que había que, en la profundidad, meter columnas de tanques con apoyo a aviación. Y el Estado Mayor francés le decía, no, quita a este mayor de acá, que este mayor no sabe nada, de muy poco grado para saber. Mientras tanto, los alemanes estudiaban los libros que escribía de Gol. Y un día, los libros que escribía de Gol, de mayor, se los metieron dentro de Francia en la Segunda Guerra Mundial. Y el Teniente de Gol ya era Teniente Colonel, entonces lo llamaron, y dijeron, Teniente Colonel de Gol, tome esa brigada de tanques que está en una fábrica y ponga en ejecución sus ideas. Ya era tarde. Entonces, el ejército, la fuerza armada nuestra ya estaba muy, muy, este, aplastada, muy, este, conservadora, y, este, no querían ninguna innovación. Y por eso que esta unidad especial la peleé mucho, y esta fue la que solucionó el problema en Chile, para Chile, en Malvinas, y también fueron empleadas en el operativo Independencia por mí. Le hice la primera experiencia, esto poco sabe, pero la primera experiencia, digamos, primero vino Chile, después de Chile, no, primero vino el operativo Independencia, ya me estaban diciendo alguna, alguna cosa a la cabeza, el operativo Independencia. Ahí yo, ya teníamos esa unidad especial, y le hice el primer ensayo, lanzada detrás del dispositivo antiguerrillero en Tucumán, con gobierno constitucional, yo siempre combatí por orden del gobierno constitucional. En segundo término, esas unidades se emplearon en Chile, y después se emplearon en Malvinas, pero ya no conmigo. En Malvinas, ya yo tenía un regimiento común, así que fueron a órdenes de dos jefes, el mayor rico y el mayor castañeto. pero yo tuve la oportunidad de ensayarlas en el operativo Independencia, de, ¿cómo podría decir? Este, analizarlas si se podía o no, ahí hice el primer, el primer, este, la primera prueba. Es como un vuelo de prueba, ¿viste? Cuando hay un avión hay vuelos de prueba. Cuando hay ciertas operaciones, se las debe probar a ver si sirven o no sirven. Y después, fue en Chile, y después ya dejé esa unidad, fui a Malvinas con un regimiento que es el 25, en forma, este, ya normal. Regimiento, usted lo tenía preparado en Sarmiento. En Sarmiento. En Sarmiento fui destinado y allí, con ese regimiento, recuperé la isla. ¿Y cómo se, cómo se entera de los planes del gobierno con respecto a la recuperación de las islas? Bueno, yo me entero porque me convoca el general García. El general García, este, cuando yo tuve esa reacción en contra del golpe de Estado, él era el director de la escuela de infantería y yo era mayor. Entonces, el general García, en una reunión de oficiales, que eran 100 oficiales, expone que como que estaba viniendo un golpe de Estado, como que la situación del gobierno, que ya estaba en debilidad total y además la guerrilla que ya pululaba y mandaba dentro del país, gobernaba el país, que ya no iba a quedar otro camino para esta situación. Entonces, yo ahí, el único que respondí que no estaba de acuerdo, que había que apuntalar el gobierno constitucional y ayudarlo a resolver el problema, pero no con la Fuerza Armada exponiéndola, sino con las órdenes del gobierno constitucional por lo que iba a suceder que sucedió. Entonces, ahí el general García, era el año 75, me castigaron, me castigaron y me sacaron el pase. Bueno, ahora vamos al 81, al principio del 82, ya pasaron del 75 al 82, ya el coronel García ya es general, entonces viene de comandante del regimiento donde yo estaba. Y apenas llega al regimiento, yo represento al regimiento y él me dice, quiero hablar una palabra con usted. Como ya habíamos tenido malas relaciones a raíz de este tema del golpe de Estado, me llama a parte y me dice, bueno, va a ir a Bahía Blanca que tengo una misión para usted que le va a gustar. Entonces, bueno, vaya, dice, de civil, normal, así que no se note, y allá cuando llegué me hizo jurar principio del 82 que iba a guardar el secreto sobre una Biblia y de allí me puso a trabajar con un equipo en secreto, con un equipo militar para preparar el plan de recuperación de la ciudad. Quiere decir que más o menos en enero, en mediados de enero cuando yo me entero de la operación. ¿La operación estaba pautada para el 24 de mayo? La operación estaba pautada para el 24 de mayo porque ya el 24 de mayo hasta el 24 de mayo la clase ya estaría formada, ya la clase estaría preparada y aparte le ofreceríamos en mayo el invierno a los ingreses. O sea, pero lo fundamental era que la clase ya se encontraba preparada. Bueno, se produce lo que se llama en léxico militar los imponderables e imprevisibles y un equipo de el equipo que compra chatarras todo en forma legal concurre a la isla Green Picking todo legal con el señor David Opa a la cabeza para recuperar todo ese material y siguen los imprescindibles llegaron todo perfectamente bien y un obrero común sin que nadie le ordenara o hizo una bandera apenas lo vieron los ingleses ya tomaron eso como una agresión ¿no es cierto? y allí mismo ya se inició se aceleró quiere decir que fue un acelerador siempre yo le digo al señor David Opa que era que fue el acelerador porque tampoco había grande firmeza en la decisión de hacer la operación esto acelera es así que cuando nosotros iniciamos el movimiento marítimo hacia las islas todavía la orden no estaba dada pues había muchas dudas con respecto a Malvinas bueno a partir de ahora se acelera y ya se traslada la operación al 2 de abril o sea que se acorta casi en 50 días y allí no nos quedó el tiempo nada más que para preparar el plan de recuperación pero no el de defensa ya no el de defensa porque el plan donde yo trabajaba era recuperación e inmediatamente defensa nos dieron nada más que la oportunidad de hacer la recuperación y defensa nos quedamos en el aire pensando de que se arreglaría en forma diplomática y política pero no quedaba otra porque ya los ingleses rodearon las islas con submarinos con aviones con satélites ya quedamos encerrados en una fortaleza fortaleza rodeada fortaleza tomada quedamos rodeados y ya los barcos con el material para las fortificaciones para las la preparación del terreno para la defensa ya no pudo ser y nos quedamos ahí cortos rápidos nos arrinconando piensa que fue una equivocación Malvinas mira no 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 Malvinas ahora vuelvo nuevamente a lo que me enseñaron en mi casa cuando vos hay cosas que no las planeas y que te vienen de improviso eso viene de Dios así que yo cuando fui observando todo esto lo miré no con ojos occidentales sino con ojos orientales entonces cuando primero que se produjo esto para mí me llamó la atención en un momento de caída del país luego que me designen a mí me llamó la atención también porque podían haber agarrado cualquier regimiento del sur pero que me digan a mí que lo haga ya me agrega otra señal más o sea que luego lo que pasó con David que provocó la reacción entonces yo creo que esto fue y voy a hacer concreto y voy a demostrar bien claro mi pensamiento una maniobra de la providencia tengo mi fundamento para eso la providencia se adelanta y nos regala Malvinas como gesta religiosa que no fue no llegó a ser esta religiosa solamente en un principio cuando se le colocó el nombre la virgen etc cuando yo vi eso la mejor prueba es inmediatamente no fui yo a proponer la misma situación que estaba las condiciones meteorológicas obligaron a buscar una solución y no tuvieron otra que ponerle el nombre de la virgen para que lo protegiera sino la operación no se hacía entonces eso a mí me daba la pauta de que era religiosa y luego todo lo que continuó fue religioso porque la pista que enterramos en Rosario no la destruyeron el desembarco de los ingleses que ese día los ingleses desembarcan porque estaba cubierto el tiempo y entonces la aviación no lo podía castigar se abrió otro tema otro tema fue en Bahía Agradable cuando los ingleses ya venían en un estado de cansancio total acortan la marcha a pie terreno muy difícil y desembarcan en Bahía Agradable todos fueron parte de una misma maniobra provincial que lógicamente esto somos pocos los que decimos que fue una gente religiosa restó no que fue que un error todo no fue un error fue el regalo que Dios nos manda y hoy a la luz de lo que estamos viendo en el país lo único que nos queda y que la gente se conmueve cuando no ve Malvinas que si no ya la palabra patria nación y estado estaría borrada en estos casi 30 años lo único que conmueve a la gente hoy es Malvinas y han hecho lo imposible para sacarla del medio para corromper corrompiera un grupo de soldados etcétera pero está y cada día con más fuerza entonces todo eso me da la pauta a mí que fue una gesta religiosa pero que el hombre en su ceguera no la acepta y estamos todavía protestando algunos hablando de la parte militar pero no le dan bajo ningún punto de vista contenido religioso y es lo que no ha quedado nosotros como reserva para que algún día que se desexiste en un país como hoy que está totalmente internacionalizado pero con maniobras bajas como la prostitución la droga la tergiversación de los sexos la confusión todo eso forma parte Malvinas está como una piedra aflorando en el mar manteniendo la vigencia de los valores superiores de la patria ¿Usted cree que esa fue la misión de la de la gesta? la misión de la gesta fue por todas las cosas religiosas porque si nosotros hubiéramos nos hubiéramos puesto a pensar de que íbamos ahí contra los ingleses y los norteamericanos muchos lo habían iniciado sobre todo los pragmáticos cuando un día y ahí en ese libro figura que fui a proponer realizar los estudios sobre el conflicto de Malvinas al probar el conflicto de Malvinas ahí figura me trataron como si estuviera con unas copas encima entonces no, no tenía la intuición que se iba a producir por eso esto salió así y cuando sale así inclusive cuando se ordena a trabajar sobre Malvinas fue un grupo muy chiquito los estados mayores no sabían los estados mayores no sabían porque creo que se pensó que si lo comunicaban como una cosa general habría muchas 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 contras para hacerlo esto salió así fue una gesta religiosa y patriótica más allá de los resultados a nosotros la doctrina y la iglesia como cristiano nos manda a dar el buen combate que luchemos más allá de los resultados pero hay gente que está apremiada con los resultados no, pero no ganamos si pudiéramos barcos si tuviéramos esto sí, sí con toda improvisación pero esto hay que tomarlo como una gesta religiosa y patriótica a un trans ¿se podría haber ganado? mirá se podría haber ganado se podría con todo con todo se podría haber ganado o sea acortada en 40 días este no llegaron los refuerzos y esto lo dice el contralmirante el general que mandó se me fue un poco la gracia al nombre Moore cuando él vio que el esfuerzo era tan grande que tuvieron que acortar el esfuerzo de aproximación grande que ahí la unidad de comando le produjeron bajas y las fuerzas del regimiento 25 acortan la acortan a ver que habría acá por ahí acortan el camino a Puerto Argentina ellos venían por acá más o menos ¿no? por acá y entonces eran toda una vuelta por mar y acortan el el camino con la vía marítima y ese día porque los chilenos le daban el aviso cuando salían los aviones de las bases y ese día estaban haciendo mantenimiento de radar entonces estaban los radares apagados y entonces se hace la aproximación y ahí vino la fuerza aérea y le dio otra paliza inmensa que sí que ellos venían cansados venían agotados ellos se llegan hasta el lugar y el general Moore le dijo señor duró tres días la batalla si ustedes no empujan fuerte y ocupamos Puerto Argentino es decirle que viene nieve viene nevada y a partir del momento vamos a tener que cavar tincheras digamos ahí ahí nomás lógicamente en nuestro lado ya había mucho cansancio mucho bombardeo que produjo un gran cansancio a la gente pero estuvimos ahí pero ellos tenían previsto lanzar un proyectil atómico sobre Córdoba y decir que sí o sí ellos iban a ganar sí o sí entonces el detalle fue porque no podían permitir perderse pero no por un amor propio de inglés que sí había amor propio sino porque como le dijo la señora Thatcher que si Argentina se salía con la suya y recuperaba ese dominio inglés otras naciones iban a tomar la misma conducta e Inglaterra sin la comunidad británica y los dominios que tiene Inglaterra no es nada entonces fue un empujón duro que hicieron para poder pero estuvieron ahí pero de toda manera hubieran ganado porque tenían previsto tirar un proyectil atómico sobre Córdoba qué pasa cuando cuando vuelve de Malvinas o sea lo envían a Panamá cómo era la situación actual en ese gobierno en por qué usted a Panamá bueno primero que el gobierno militar no sabía qué hacer con nosotros porque tampoco tenían experiencia estaban preparados para una derrota una derrota entonces no sabían qué hacer no sabían cómo tratarlo y ya no empezaron a considerar que es normal que el ejército conservador comienza a desechar a los restos de como pasó en Estados Unidos con Vietnam entonces ya empezaban a aislarnos este el mismo ejército en su cabeza no todos pero expulsaban ¿eh? entonces ahí comenzó por el propio gobierno militar que no supo tener la grandeza para hacerlo llegar aunque sea reconocer el esfuerzo por decir los esfuerzos pelearon mucha gente quedó en el campo de combate y más allá de los resultados pelearon como decíamos nosotros nosotros los cristianos tenemos que combatir más allá de los resultados bueno a partir de allí a partir de ahí ya cada uno fue buscando meterse dentro de la fuerza y seguir su ruta y ahí me tocaba ir al agregado militar por calificaciones calificaciones entonces y no tenían que hacer conmigo claro porque el regimiento se había comportado correctamente los oficiales los oficiales habían peleado habían este tanto los ataques como la defensa cumplieron ¿eh? y de de una derrota venir con héroes ya es un premio yo rechacé todo tipo de medallas y todo eso no me interesaba pero tengo que decir que el regimiento 125 donde estaba peleado y quedaron gente en el campo de combate y fue el regimiento que más bombas recibió que en la zona del aeropuerto recibió 120 toneladas de bombas bueno a partir de ahí a mí me mandaban a de agregado militar a este a Alemania como yo tenía un chico enfermo casi había pedido quedarme porque tenía un hijo que después falleció Mariano entonces después dijeron a Alemania no vamos a mandarlo a Egipto pero vi que había vacilaciones a donde ponerme viste como es la cosa ¿no? y por último me mandan a Panamá es así que después que me decían a Panamá muchas personas me dijeron pues como vaya ahí es un lugar caliente un lugar con problemas y fui a Panamá así cumplí órdenes yo nunca busqué un destino para beneficio nada repetí lo que dice el destino ahí fui y fui a Panamá y en Panamá me tocó a pedido del comandante de jefe del presidente de la república y en cumplimiento del tratado de Panamá del tratado Torrijos-Cárter de rebosarle la fuerza de defensa digamos hacerle un ejército porque tenía una especie de guardia y bueno durante cuatro años me busqué a formar de acuerdo a lo que era el tratado Torrijos-Cárter que si no tenían tan cantidad de efectivos no le podían al 2000 entregarle el canal yo cumplí con eso bueno cuando se hizo todo eso ¿qué hizo Estados Unidos? invadió porque necesitaba tenerlo desde pendiente a los panameños le entregó el canal pero sin tropas y automáticamente ante un inconveniente ellos ocupan enseguida el canal ¿te das cuenta? y a mí me tocó eso y lo invadieron mataron gente inútilmente una operación como bueno tenemos que mirar irá tenemos que mirar Afganistán para darnos cuenta tenemos que mirar Gaza para darnos cuenta que matan matan sin razón no sé si me explico dentro de cada cuerpo humano hay un alma que no se puede romper las carnes pero adentro hay un alma que está provista por Dios matan bueno hicieron con los panameños lo mismo ¿cuál fue su relación con Noriega? bueno en general Noriega la han dicho un Cusco como hacen todos si hubiera sido en la época Alemania le hubiera dicho que era nazi pero como era la época de los comunistas le decían que era comunista y después cuando vieron que era un hombre nacionalista un hombre bien formado un hombre cristiano entonces que era no sé qué cosa es decir ellos toman un personaje y lo destruyen como hicieron con Saddam Hussein como hicieron con Bin Laden Saddam Hussein y Bin Laden fueron agentes de los Estados Unidos ¿está bien? Bin Laden es un hijo de un empresario que trabajaron con los bus y un día como el Senado norteamericano es el que tiene que aprobar la entrega de armas bajo cuerda lo convencieron a Bin Laden para que echara a los rusos del Asia Central Bin Laden cumplió y lo que no cumplieron son ellos por eso que es entre ellos la pelea Saddam Hussein fue armado para que detuviera la revolución islámica de Irán entonces lo armaron a Saddam Hussein con Irak para ir en contra de Irán para que no se expandiera la fe islámica no sé si está claro y después cuando no le sirve ¿qué hacen? lo patean y lo tiran al tacho basura Noriega colaboró muchísimo con Estados Unidos muchísimo pero cuando un día yo estaba ahí ¿no? estoy contando cosas le ordenaron tenían que armar a los contra nicaragüenses para pelear contra el gobierno sandinista entonces le pidieron a Noriega que le entrenara los cuadros de los contra y Noriega se negó a partir del momento cayó el desgracia el narcotraficante le decía y ellos negociaron negociaron la entrega de armamento de Irán a los contra a cambio de droga que la distribuyeron en los barrios negros la famosa operación Irán contra que habrá mejor voz Ignacio que habrá escuchado esa operación se multó por el padre de Bush que consiguieron las armas para los contra porque el senado no está autorizado a firmar por armamento y le pagaron a los que trajeron armas con droga y la autorización para vender droga en los barrios negros lo mismo que se hizo con Menem cuando Estados Unidos le pide a Menem armamento para este Croacia en contra de los serbios y para Ecuador en contra de Perú que Pugimori no era persona grata ¿quién lo hace? un sirviente latinoamericano en este caso fue Menem y Balsa y toda esa gente que le dieron 7500 toneladas de armas eso está a la vista pero que cumple la orden de los norteamericanos este es un poquito la historia decir que no estoy contando nada que vos no sepas en todo esto se sabe son acuerdos bastardos entre esta gente que han perdido su restitución volvemos a lo mismo no puedo aceptar que un extranjero venga a mandar en mi país y tampoco puedo aceptar que saque arma de mi propio país lo debilite para entregarle para que se mate de nuestro lado eso no lo entiendo y lo voy a seguir sin entender hasta el día que me vaya del planeta usted estaba haciendo un repaso peleado con algunos sectores de ejército bueno yo no estaba peleado te voy a decir problema en contra suyo el ejército nuestra nación nuestra nación y te voy a dar el fundamento pregúnteme que constata la idea que yo le voy a contestar el ejército tiene el 50% del ejército profesionalista quiere decir que cumplen órdenes profesionalistas tiene un 15% que obedecen a los principios de la nación y de la fe cristiana y el otro el otro porcentaje que falta que son 35% obedecen ideas extranjeras que son lo que nosotros llamamos los liberales los liberales es que son actualmente los que han producido toda esta entrega de cosas porque no tienen enraizado el espíritu nacional dentro de su país ¿está bien? entonces yo lo único que he hecho con un grupo de gente que no eran mucho que prácticamente fueron dada baja obedecemos a los principios de la fe y de la patria pero eso lo traigo por sangre ¿cómo? ¿cómo no voy a obedecer a esos principios si yo agarro el animal más salvaje si yo agarro al león el más salvaje y le pregunto cuáles son sus principios me va a decir mi familia mi territorio que es mi patria y si le pregunto cuáles son los principios más arriba le dicen mire yo no tengo inteligencia obedezco a mi especie de la cual me mantengo hasta mi extinción es decir el animal la tiene en cambio nosotros acá teníamos el ejército dividido profesionalistas liberales que son los que hicieron todos los golpes de estado y patriota no nacionalista patriota lo que obedecemos a los principios de la patria bueno cuando se levanta se hacen todos estos levantamientos se levanta la línea patriótica la línea que había estado en Tucumán que había estado en Malvinas que había estado en Chile primera línea esa es la línea que se levanta la que tenía el contenido este y bueno se luchó y copa los liberales y los profesionalistas y hoy me pregunto ¿a dónde llegamos? no sé si llegamos con la fuerza armada destruida o no ya vamos a llegar ya vamos a llegar vamos vamos pero te quiero yo trato de darte los fundamentos hacia dónde vamos entonces el otro día me pregunta y esto cierro para escucharlo a ustedes donde me pregunto un grupo de gente dice dígame ¿cómo es posible que el ejército haya permitido su destrucción de la fuerza armada? ¿por qué? bueno entonces le puse el ejemplo de la planta la planta un arbolito o una planta cualquiera se nutre del sol de lo superior y allí fabrica el contenido de la planta que es la clorofila que le da la savia a la planta y le inunda sus raíces la gente que le explicaba me miraba bueno le digo la fuerza armada perdieron el contacto con lo superior con el sol no sé si este ejemplo sirvió perdieron perdieron porque muy buena gente como lo nombramos recién en general muy buena gente de principio soldados bien profesionales etcétera pero han perdido el contacto con lo superior y lo que nos alimenta a nosotros es lo superior usted volvió de Panamá ¿qué señor? enemistado con parte de los sectores de ejército gobierno no lo venía con buena cara y Estados Unidos lo venía siguiendo ¿qué señor? estaba peleando con todo el mundo ¿qué hace? no estaba llevando adelante mi bandera yo no he peleado con nadie estoy seguro que lo sentamos pero mi bandera si la mantengo bien alta no yo llevaba mi bandera entonces lo que se peleaba era el reto porque yo llevaba la bandera pero ¿qué pasa? fíjate yo estaba en Panamá cumpliendo una misión patriótica ayudando a un gobierno a que pueda resolver a fin de siglo su problema de pasar el canal que le correspondía le armé el ejército le armé todo y desde acá a Argentina me mandaban un hombre para matarme un agente inteligencia llegó allá a matarme creo que por ahí le hice luego me hicieron una campaña de prestigio luego de eso me negociaron a ver si me dejaban un año más como un objeto y por último no sabiendo qué hacer conmigo me pasaron a retiro en el extranjero que nunca se hace por una cuestión de prudencia quien dice el que va a pasar al retiro se le dijo bueno ¿de dónde te salió el pase? al Estado Mayor General del Ejército allá no del apuro que tenía para hacerme desaparecer me pasan al retiro allá yo tengo mi amor propio entonces decidí adoptar la actitud que tuve que adoptar hasta el orden personal el primero que ya me habían convocado porque acá había un desastre entre los oficiales jóvenes que nadie se animaba a conversarlo a sus propios hijos y aparte me exacerbaron volvemos nuevamente las señales que ya exacerbándome como para provocando y yo digo bueno vamos a suponer que aceptamos que todo esto ¿para qué? para llegar a lo que estamos hoy la Fuerza Armada que la han destruido sus propios integrantes en su interior bueno no estaba enojado yo lo que sí quien se encuentre si vos me decís que tengo que hablar con el diablo lo hablo pero con el diablo vamos a hablar primero de mis principios naturales no es que le venga imponer yo le voy a hablar de los principios de la patria de la historia de la cultura de la fe cristiana de la familia y de los valores en las costumbres argentinas de muchos años atrás que venimos de los griegos de los romanos de los españoles a eso le voy a hablar si usted no será yo no soy nada más que eso obedezco la fuerza de mi raíz que me dan los valores superiores con nadie me enojo el día que alguien ha pedido acá venir a verme yo recibí a todo el mundo pero el que viene aproximándose sabe que no me va a poder dar vuelta porque la tengo en el alma eso lo volvemos nuevamente a nuestros padres que investigaban en el alma de cada uno que había y lo que encontraron fue humildemente esto que me costó sangre sudor y lágrimas bueno pero usted dice que usted perdona a todo el mundo si lo llama menem usted lo recibe bueno el próximo dice amarás al prójimo como a ti mismo pero bueno yo este el prójimo lo amo lo recibo he comido con cirujas he comido con cuanta persona ha habido he comido pero este hombre al traicionar la patria ya no es próximo es lejano entonces ya no lo puedo tratar como próximo con el cariño que lo trate a ustedes pero si le le rindo amor por medio de la oración pero no por el contacto físico por la cercanía física pero no dejo de rezar por por su alma ¿te das cuenta? quiere decir que yo llego a amar a mi enemigo con la oración pero no este en una mesa como si acá no hubiera pasado nada bueno pero usted ora pero lo llevó al juzgado unas cuantas pruebas de porque tengo que hacer justicia tengo que hacer justicia porque mañana cuando digan todo este armamento que salió una fábrica volada del río tercero etcétera etcétera ¿y quién es culpable? el castigo debe ser es una misión la justicia dice casualmente las virtudes son fe, esperanza y caridad que son las virtudes teologales sobrenaturales y la justicia que emplaza fortaleza y prudencia son aplicables acá yo tengo que hacer justicia inclusive hasta conmigo mismo yo he tenido que a veces tomar ante errores míos aplicarme yo mi justicia contra el error producido pero en caso particular es Menem ha sido un hombre que me convocó para arreglar el ejército y yo vine atraído por la misma sangre y una serie de cosas y resulta que después de la operación tablada se da vuelta y entonces entra a atacarme no cumplió su palabra entonces ¿qué es? es lejano ahora si en un día viene yo estoy abierto ¿no? dice mire me arrepiento de lo hecho y el arrepentimiento sea auténtico y profundo yo lo perdono eso es lo bueno de nuestra fe católica ¿no es cierto? vamos a suponer pero yo tengo que estudiarlo bien si él está arrepentido o no entonces yo no puedo coartar una intención espiritual de él de agarrarse la cabeza y dice ¿qué hice? pero hasta ahora no se arrepiente absolutamente nada y fundió el país no, yo tengo él es lejano pero rezo por él le tengo mucha lástima ¿cómo usted estaba afuera cuando fueron los alzamientos de ricos? claro el caso particular nosotros éramos un grupo de oficiales éramos muy poco atentos a los acontecimientos que iban a pasar porque esa era nuestra misión no conspiración sino que nosotros veíamos el deterioro que venía venía un deterioro y yo tuve mucha también enseñanza de los viejos drusos que eran hombres de 100 años como tenía mi papá 107 años que sin tener mucha instrucción porque no había miedo ni a la escuela tenían intuición entonces ellos nos dibujaban cómo podía venir la cosa y en ese entonces no había televisión entonces nosotros a los postres de una almuerza de una cena escuchábamos a los viejos entonces ese grupo de oficiales que aún estaba rico veníamos vislumbrando cómo iba y no conspirábamos estudiábamos la situación en un momento dado rico se entusiasma y se levanta con todos ellos para una causa justa que era el ejército pero yo no tenía conocimiento estaba en Panamá aprovecha la oportunidad para lo carnal asumir se olvidó se le cayeron se le perdió el sol ¿no es cierto? y yo ya lo venía observando porque acá dice en uno de los capítulos que en un día me vino a proponer un golpe de estado en Malvena ¿por qué? este libro ustedes no lo conocen no, no bueno, este es importante en mis cosas entonces me vino a proponer con los 5 kilómetros de los ingleses que lo veíamos por el antiojo de campaña me venía a proponer un golpe de estado en las islas generalmente pero lo que él buscaba ya ¿cómo te voy a decir? desbancarme como yo era el más viejo de los comandos que más había trabajado con las fuerzas especiales dijeron nos vamos a sacar entonces ahí buscó y luego cuando llegó al continente ahí vio la oportunidad que yo estaba en Panamá embarca a toda esa gente y la gasta y se dedica a los bienes personales y materiales porque es muy fácil bajar de los bienes espirituales hasta yo me cuido Ignacio porque soy un un humano un miserable este débil ¿los levantamientos de RICO apuntaban a algún tipo de golpe institucional? no, no los levantamientos de RICO apuntaban creo que en un principio él buscó sacar al ejército del pozo que estaba quiero pensar pero termina luchando por los beneficios para él es muy es muy muy normal que todo soldado o todo ejército pase por tres etapas que el artegui un escritor francés escribió tres libros los centuriones los pretorianos y los mercenarios los centuriones son los que luchan por la idea como Roma que cualquier soldado estaba embebido de los principios de Roma pero cuando vino la decadencia ¿qué pasó? ya cada uno buscaba ir a la legión de Octavio a la legión de Pulano ya carnalizaron los principios y luego terminaron como mercenario entonces caso particular nosotros venimos del ejército salmartiniano que eran centuriones y en eso nos embebimos los oficiales del ejército en el espíritu de nuestro gran prócer el general San Martín que fue el único que conquistó y no se quedó el único que libertó pero no conquistó y luego vinieron los pretorianos yo obedezco al general Pulano y por último los mercenarios entonces él sin querer sin controlarse cayó en el tercer escalón que son los mercenarios se quedó en la política empezó a censurar a sus camaradas tenía su buen auto su buena es muy fácil conmigo también se pidió mira yo cuando vi que él se apartó de los principios de de un oficial sanmartiniano del ejército lo ahí tiene que recordar alguno de los amigos ¿no? le hice un juicio le hice un juicio acusándolo de de su conducta y allí es cuando él burlándose un poco yo lo expulsé con toda mi fuerza y después se le dedicó a todo lo que hizo ya estaba él alterado ojo eh como me puedo alterar yo espiritualmente el demonio trabaja ¿no es cierto? entonces yo lo que hice fue juzgarlo y expulsarlo porque ya había perdido su mística había perdido el sol que lo iluminaba y se quedó eh con los los privilegios que nos da la tierra pero Rico pidió por su indulto no, no, no 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 tengo conocimiento no me beneficia nada eh escuchame este no me beneficia nada eh si vos supieras mi indulto donde viene así que en una palabra no yo también te voy a decir una cosa yo te voy a decir una cosa él no es mi próximo mi prójimo Rico pero rezo por él y así que rezo y la herramienta cristiana que uno tiene para no caer en lo mismo del otro entonces yo ahora hablo como hombre de carne pero rezo por él rezo porque es una pena de haber visto un buen oficial caer en una situación que no era la que tenía que haber hecho y era digamos el que se me aproximaba más a mí en caso de cualquier cosa pero como pasó viste cuando nosotros eh conversábamos el tema no conspirábamos conversamos del tema porque el ejército normal no no se dedicaba entonces nosotros hacíamos algunas reuniones conversamos cómo viene esto cómo viene el otro cómo se hace hasta que al final él se quedó eh como se quedaron los ingleses cuando renuncian a la gran en el año 1500 a la gran maniobra civilizadora cristiana renuncia y dice no dedíquese ustedes a los valores superiores que dice nosotros nos vamos a dedicar a la conquista del mundo tangible sonante y cantante que es lo que está en el año Estados Unidos en Inglaterra por eso que tienen pronto su caída no se puede sostenerse es igual que un cuerpo yo lo quiero sostener a fuerza de mantener el cuerpo y lo otro que hay adentro y rico ya él puede estar en cualquier lugar porque perdió el norte perdió el sol lo que le contesté que yo te comenté es muy simple perdió el sol yo el día que pierda el sol por la hora me estoy bien bien quemado estoy mirando al sol a lo superior es muy difícil que caiga pero él cayó cayó y y de la caída tampoco quiso ayuda porque si vos en un momento dado decís bueno caí ayúdenme no 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 si yo porque le gustó el ambiente de la caída porque es agradable tiene del todo por un tiempo bueno pero usted de rico toma el tema de los alzamientos mucha gente dijo que el tema de los alzamientos de rico en verdad los había programado usted no 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 absolutamente él yo lo tomo porque me fueron cuando él cae preso fueron allá militares a buscarme entre los cuales uno que para mí fue clave que es el teniente coronel Gustavo Martínez Subiría del cual yo me había criado con los libros del abuelo que se llamaba Hugo Watts este muchacho fue hasta allá el teniente coronel un tipo de primera un hombre este distinguidísimo militar como persona como persona y él puede decirme mire me vienen a ver a mí que soy teniente coronel para otro lanzamiento eso está levantado me dicen en Panamá le ruego que usted venga y se haga cargo yo le expreso mire yo me voy a hacer cargo si esto esto es una destrucción total mire hágame el favor yo no lo puedo llevar adelante esta situación venga y ayúdeme así que fueron uno tras otro para que viniera mire que esto es un desorden total si ya sé que es un desorden total bueno tratemos sobre el desorden acomodar las cosas porque él me tira un desorden aparte gente que aprovecharon a retirarlo el ejército liberal aprovechó rápido a golpear y sacarse todo encima esa línea que había costado muchos años de formarlos nosotros estaban formados y así acepté así que yo no estaba en conocimiento de nada no sabía nada y vine porque me fueron a buscar especialmente el teniente con el martínez su vida del cual yo era amigo de la familia ahí se produce villamartelli bueno ahí se produce villamartelli y ahí intentamos resolver el problema cuando yo me encuentro con el general Caribe y le digo mi general úseme para resolver el problema del ejército dividido no lo vamos a poder resolver entonces yo no soy carapintada no soy carapintada yo vine como mediador entre los dos ejércitos a resolverlo yo paso el retiro porque no soy un hombre que busque cargos busco cargas cargos viene de cargas pero tiene un significado distinto a mi me gustan las cargas bueno esta gente en connivencia con el gobierno de Alfonsín que venía destruyendo la fuerza armada es cosa de loco en un principio me aceptaron y firmaron un pacto y yo creo porque he nacido para creer no soy un desconfiado y bueno y me metieron en una serie de engaños de cosas con menes que se cuantos que me obligan al segundo levantamiento no me quedó otra alternativa pero el mismo ejército secaba su propia tumba por oscuridad intelectual de sus generales que no tenían la luz no tenían como eran no vislumbraban eran buena gente sigo insistiendo gente muy buena han sido muy buenos profesionales pero no tenía la luz del alma Juan Caribe lo fue a amenazar usted dijo que le iba a bombardear claro entonces cuando él no, no, ni me amenazaba me tiraron directamente y yo tuve que responderle con un fuego caritativo y generoso porque le rodeé la posición de ellos me tiraron sin miramiento no había tremendo entonces yo que hice tenía uno morterista muy bueno y le rodeé la posición con fuego como amenazando un cierre y ahí vinieron a pedirme el parlamento y en el parlamento me volvieron engañar terrible como el 3 de diciembre del 90 probado en el juicio tiraban los propios tiradores especiales del bando del otro lado a su propia fuerza para echarnos a la culpa de la muerte ¿no sabían ustedes esto? si no tuviera una pregunta que después le quería hacer con respecto entonces ¿sabés qué pasa? cuando se pierde el honor se pierde la hidalguía se pierde todo por otro día estuve escuchando a Carnota que era periodista de Radio Mitre le tiraron de la propia fuerza y él dijo que fueron a su pañera nosotros jamás porque no hemos lo que hice prevalecer en toda esta suerte lo que hoy hablamos en un principio me educaron en la rectitud en la palabra de honor en lo correcto en lo bueno entonces se me ocurre en la cabeza ir a poner un tirador para matar a un hombre propio mi enemigo que entonces terminó porque ya eso estaba destruido moralmente se refiere de haber confiado tanto mira todos tenemos una falla yo me hago cargo y hasta mi misma señora me hizo cargo pero yo no no me nace la mentira no me nace Macañán entonces y no me nace la desconfianza soy estoy llegando a un ser humano como ustedes llegaron yo lo recibí con total confianza y le estoy hablando con total confianza entonces yo tengo que cambiar tendría que modificar toda mi crianza y no lo voy a modificar porque es lo bueno que me enseñaron mis padres bueno quizá a lo mejor tendría que ser más pícaro ¿no es cierto? como fueron otros picarones no, yo no soy pícaro entonces hay que elegir otro yo soy de la palabra de honor de lo que hay que hacer de la cosa tendría que haber sido para el caso de Argentina sí, más pícaro pero no soy no soy me lo voy a hacer después de que yo Martel usted va va preso voy preso me hago cargo de todo y pido una unidad entonces ahí Menem me llama ya era antes sale lo de la tablada usted lo vivió en la cárcel tablada sí todavía ahora llegamos Menem me llama para conversar él estaba informado porque yo le mandé avisar desde Panamá como ya era candidato que iba a haber un levantamiento pero que no se preocupara que voy a intentar acomodar el ejército para que cuando él suba ya esté constitucionalmente dentro de su gobierno bien y él me responde así que él sabía cuando yo vengo y hago y llamo Arteli llegó al oído de él de que habíamos perdido entonces automáticamente da una una este enunciado de contra mío claro y ahí él después ve que no habíamos perdido son políticos ya cuenta yo no puedo hacer como esto no se puede porque yo tengo que dejarlo de ser soldado entonces a partir de este momento comienza todo un trabajo de arreglo del ejército Menem me convoca yo me reúno con él a sola no a sola con el doctor Arias este y con dos oficiales más y Menem y ahí acordamos nombrar al doctor Luder como ministro de defensa al este Humberto Romero como viceministro de defensa general Cáceres como comandante de jefe y yo una vez resuelto el problema me iba y y incorporar a la gente hicimos un acuerdo con Menem bueno todavía él no había sido presidente de la nación era candidato al partido pero no presidente es así que en ese interín cuando él iba a a no no ahí está estábamos allí muchas cosas ¿no? entonces se está produciendo eso se produce tablada que tablada fue una operación montada del gobierno Alfonsín para anular la subida de Menem anular la ascensión de la subida de Menem por temor a volver a ser un gobierno nacional porque ya venía la internacionalización de las naciones ¿va bien hasta ahí? sí Menem ahí se da cuenta porque alguien la avisa mira acá esto acá esto porque te viene mal la cosa y Menem se da vuelta no se da vuelta en ese momento porque todavía estaban las elecciones entonces como nosotros teníamos poder cierto poder en todas las unidades me dice Menem si yo le daba la seguridad de las elecciones y nosotros le dimos la seguridad para que él acceda a presidente una vez que él accede a presidente se produce tablada y ahí él tiene que sacarlo de lado a los otros cuando hablaba en el libro Borrena Merlo dice Borrena que fue para evitar un golpe de estado no ya estaba firmado todo eso es una mentira tremenda ahora te voy a dar un documento que hice en aquel entonces sobre esta el golpe de estado ya había desaparecido totalmente fue una operación aventurera montada por el gobierno alfoncinista y gente del exterior para torcer rápido eso y ahí Menem entendió y entonces me tuvo que sacar de encima me estuvo censurando desprestigiando y no me quedó otra alternativa al 3 de diciembre el 3 de diciembre es una reacción natural ante toda esta gente toda la injusticia de esta gente que después se vio lo que hizo en el país porque loco con mi persona es la de menos yo soy una persona pero y el país como lo levantamos y ahí se inicia con Menem que lo destruye lo vende él sabía digamos lo que se le venía igual cuando lo desplazó porque de hecho lo manda a detener él sí porque yo la avisé volvemos una vez a lo mismo la avisé le dije mire doctor usted me ha convocado me ha llamado me ha este me ha hecho trabajo y el hombre no me contestó entonces qué me queda qué me queda entonces no yo estaba todo avisado le avisé a todo el mundo es decir que además no le avisé que me iba a levantar en agua le avisaba a donde iba a terminar el país dice que yo lo que hablé con el expresidente y le dice mire al país lo llevan a esto hoy no hay necesidad de contar mucho miren lo que está pasando y todavía viene más entonces yo lo que hice es cumplir con mi misión con lo mejor que pude y que me llevó el destino a esa encrucijada el último alzamiento fue quizás el más duro de los cuatro claro usted cree que Menem quiso terminar directamente con el tema claro él no es que quiso terminar Bush estaba en Brasil y le pidió en la eliminación por eso que fuimos condenados a ser fusilados porque Bush es de Brasil porque cuando nosotros levantamos 3 y 7 es porque Bush venía a arreglar el paquete definitivo de la entrega al país entonces Bush le ordena no lo invento yo el que estaba escuchando la radio en la conversación telefónica entre Bush y Menem le dice Charlie espero que sepas hacer el que sepa lo que debes hacer con esta gente así de esta manera nos sacamos de cima y podemos entrar en un mundo y un nuevo orden completo donde vamos a tener toda la felicidad correspondiente entonces él que hace tímidamente ordena al comandante en jefe preparar los fusilamientos el consejo supremo de la fuerza armada nos condena nos condena a los fusilados y ahí le ordena preparar pero se dio el caso que la orden fue así nomás sin poner la firma el comandante en jefe que era en ese momento Bonet un hombre de poco valor y Frondizi que se mueve con el Papa entonces ya le abriendo y el Papa recomienda que no haya fusilamiento porque sabíamos que era un grupo de gente patriota simple que queríamos un ejército en condiciones y una fuerza general en condiciones y no lo que está pasando hoy en el país que te matan en la calle y no tiene nadie que lo defienda y ni que hablar si una potencia quiere meterse dentro del país no hay con qué defenderlo entonces el Papa comprendió y recomendó que no hubiera fusilamiento esto es un poco de historia ¿todos los fallecidos en el último lanzamiento fueron buscados? todos los fallecidos fueron provocados para que se se derramara la sangre porque necesitaban ellos sabían que si continuaban se paraban entonces se produce el primer el primer golpe en una infantería donde le ordenan al coronel de la cruz jefe de regimiento declarado por él en el juicio le dicen mira toda cuota recupera se dan la cabeza entraron dos oficiales del regimiento dos jefes y por ahí chocan con dos cabos y le tiran como si hubieran pajaritos de su regimiento le tendría que pegar un grito ahí nomás y se paran los cabos enseguida y ahí mataron entonces ahí divulgaron en todo el ejército que nosotros habíamos mandado mansalva y aprovecharon la mentira y ahí el ejército que estaba como metido se paralizó porque no es se paralizó el carnota que le tiraron después de rendir a la plaza el estado mayor le tiraron a un suboficial los tiradores especiales uno de los cuales hoy está enfermo psiquiátricamente a la miseria porque estaba enfermo y cosa loca porque si yo tengo que un subalterno más de una vez le pegó un grito ¿qué oye con la pistola en la mano? entonces todo eso fue inducido de arriba para tener muertos urgentes y poder echarnos la culpa y hacer fracasar todo probado que ninguno mató a nadie terrible había tiradores que tiraban sobre su propia fuerza entonces se hizo el peritaje todo ninguno porque nosotros estamos basados en principios es muy difícil para lograr una situación poner fuera de combate a uno de los propios nuestros no encaja podemos ir a firmo pero de otra manera entonces ahí yo me di cuenta que ya no había nada que hacer que ya estaba la cosa la enfermedad calaba hondo y termina como terminó todo ¿se podría haber logrado el objetivo de alguna otra forma? mira ya esto estaba marcado a partir del proceso militar entró lo que se llama el nuevo orden internacional el nuevo orden internacional no tenemos un librito de eso yo me entero en Panamá porque no me dediqué a estar de fiesta en fiesta sino al igual por medio de un congreso que se hace en Panamá en el año 88 el cambio que venía para Latinoamérica y me lo entrega viste acá está grabando y me lo entrega esta chica María Susana Richie que concurre al congreso de Panamá y cuando empieza que Argentina cuando empieza a escuchar lo que iba a pasar en Latinoamérica le da una neurisma cerebral en plena reunión la interna y automáticamente me llama a mí y me dice mire dice coronel lo que va a pasar mire y me entrega los datos que yo lo vuelco en este libro entonces ya desde el proceso comienza de las cuatro patas de una mesa o de un país a destruirse la pequeña y mediana empresa comienza con el proceso militar con Martínez de Hoz sigue Alfonsín con el mismo proyecto nada más que en el proceso se llamó el el la trilateral no la trilateral comino no es se llamó van cambiando nombre como el camaleón cambia de color con el proceso con el proceso se llamó bueno ya me va a ver con Alfonsín le llamaron el proyecto democracia pero ya destruyó la fuerza armada con Menem le llamó nuevo orden internacional y ya rompió todo el sistema gremial de sostén social y de la rueda no le sirvió entonces lo sacaron y cuando continúa quedaba la cuarta pata que era la iglesia la parte espiritual ahí te lo va a decir y allí entonces ya quedaba el país entregado a los angloamericanos en el proyecto ALCA quiere decir que son las últimas resistencias para recuperar la defensa y la seguridad del país nosotros fuimos para eso defensa y seguridad del país pero en este momento es muy difícil levantar todo muy difícil porque se ha destruido una obra llena hoy cualquiera entra de Chile cualquiera entra y nos da un paseo no tienen absolutamente nada bueno nosotros tendríamos que explicar un poco más por eso que esta reunión apenas tratamos lo tenemos porque son pero yo me entero de esto en Panamá y esto lo informo a mis superiores imagínense que van a poder apreciar si habían perdido la luz y se dio la globalización esta es la globalización pero fue enviada usted estuvo preso ¿cuánto tiempo? estuve preso 14 años después que me levantaron el fusilamiento tuve un mes que sí que no que sí que no pero yo ya veía que ya no fusilaban porque no fusilaban porque no tenían calidad para fusilar porque para fusilar a otra persona vos tenés que tener ideas claras pero esto y al final nos levantaron porque ganaban perpetuos entonces me fui a la cárcel con 14 años ¿cómo cómo vivió ese periodo? mira lo que estamos dedicados a los valores superiores para nosotros la cárcel es una faceta más del servicio que debemos cumplir la patria es decir vos podés vamos a hacer una diferencia existe el hombre y el varón el hombre es aquel que lo construyen o lo hacen en un acto de amor los dos padres y madres y fabrican un cuerpito de carne que son minerales el 95% es hidrógeno nitrógeno carbono y oxígeno y es sales ese es el cuarto el varón obedece a la provisión que Dios le hace al hombre al hombre que viene de un mustierra le hace el alma y le da fuerza y lo anima ¿está bien? la masa vive a nivel del hombre cuando vos te separas del hombre y empezás a volar sobre los valores superiores entra a tallar el varón que viene de virtud virtuoso y entra a tallar el testigo entonces cuando vos en esta vida no estás para sostener un cuerpo sino para sostener valores forma parte de la lucha así como cayeron en Malvinas hombres peleando y cayendo a suelo otros han quedado presos otros pero ninguno de nosotros se quedó al nivel del hombre sin desmerecer a los que son hombres y viven la vida de la mineralidad sin desmerecer a los que están buenísimas etcétera pero hay otros que nacimos ya en el alma para subir un poquito más arriba entonces lo hemos asumido como lo que nos corresponde como testigo y en la cárcel hemos luchado hemos peleado también acá en la cárcel de la cárcel la patria por peñar lo mío luchó conmigo y donde subimos arriba y estamos en otra dimensión que la dimensión del alma y no tenemos posibilidad de bajar salvo que lo a donde haya subido no sea consistente ¿se cuenta? entonces se hizo pero ahí está nuestra lucha porque el no haber obtenido los resultados tampoco nos ofrecemos forma parte del buen combate que debemos hacer los cristianos en la vida si no estamos solados si no vamos a hacer todo esto un campo de pastoreo donde no hay nadie que levanta la cabeza y mira para el otro lado entonces lo nuestro pues todo lo que queramos que a lo mejor conocerás a algunos hombres que se jugaron dejando todo la familia yo dejé un hijo en pego inclusive sin dinero a la señora nada otros dejaron su familia otros dejaron un futuro una carrera profesional de primera todos lo dejaron cuando vos dejás todo lo que haces a los humanos a los terrenos y decís no tengo que cumplir acá nada de elegido ni nada por el estilo el compromiso y la responsabilidad de cumplir con otros valores superiores si no estamos solados si estamos para comer y dormir y jugar al fútbol usted siente que Gorrealán también los cumplió por ejemplo bueno el Gorrealán cumplió para lavar el demonio porque el Gorrealán no te olvide que esta gente no está basada en valores superiores estos son en valores inferiores las líneas del masista leninista son líneas que no tienen ningún contenido espiritual son ideologías creadas por gente satánica ¿no es cierto? él lo que hizo fue y por lo que hizo combateó en distintos daban formas ese no es distinto por eso que muchas veces me han querido colocar a la misma altura yo acepté por penitencia pero yo defendí los valores de Dios de la patria él ha defendido los valores de mar de nin ¿sabes? ¿de quién? de gente extraña gente extranjera en cambio lo nuestro está a la vista está a la historia entonces eso es mi defensa entonces él bueno me pusieron al lado a compartir todo lo que era sí pero cuando llega el momento esperá este él llevó a gente y sabía para qué para interruptir unas elecciones así que eso es una cosa totalmente distinta este no ¿qué se hizo cuando nos liberaron juntos? mirá en esta vida a veces hay que sacrificarse yo no protesté si Dios lo ha puesto así me viene bien para corregir algunos aspectos de la soberbia que siempre uno tiene ¿cómo ve el ejército? y el ejército está la fuerza armada la defensa país interna y externa está totalmente descalabrada descalabrada totalmente y eso fue por parte del proceso que lo entregó al ejército porque yo tenía que haber tomado las medidas segundo la verdad fue un sirio pero una buena esa mareada lo agarró Menem y hoy en absoluto está la nación está servida para cualquiera que quiera entrar se la lleva la culpa fue del ejército o de los políticos? mirá la culpa es de los políticos que obedecieron las órdenes extranjeras de desmantelar la fuerza armada pero también del ejército porque por lo menos si ustedes si yo me no en un principio pero en un principio fui a defender al ejército ¿por qué defender la nación? ahora que lo haya conducido mal y otras cosas y si no ustedes si yo no salía a defenderlo no estarían hoy acá haciéndome un reportaje no sé si me explico entonces los políticos no saben nada yo me quedé alarmado cuando tuve que encontrar los que iban a conducir el ejército no sabían nada ocupan el cargo y y el ejército no hubo una vez que se fueron todos esos grupos de gente que se jugó a la vida que eran más o menos unos 1.300 1.400 oficiales y oficiales el ejército se quedó sin contenido sin luz adentro y después entregando entregando hoy lo vi que hay pilotos capitanes del ejército que van a raudar hay gente buena pero no ve el camino no ve el camino y se han ido ¿qué le diría a las tropas? mire a mí me tocó hacer cosas que nunca pensaba que iba a hacer porque yo creo que entre seres humanos y civilizados hay que comenzar para resolver las cosas pero me quedé alarmado de la calidad de los políticos nuestros con excepciones y en esta sesión yo por ejemplo rescato al doctor Arias que luchó muchísimo que era el intermediario entre Mener y Dios el doctor Arias luchó muchísimo porque entendió la cosa y yo le diría al ejército que tienen que luchar como luchó Cristo y perdió en la cruz le toca eso muy fácil de irse pero acá hay camino que nos demostró el salvador donde él demuestra en la vida que para hacer algo hay que tener una cabeza un librito y un grupo de apóstoles pero que esos apóstoles el mejor de todos Judas los traicionó y 11 lo negaron pero a pesar de ello tenía que seguir adelante cuando fueron a vivir a la catacumba Dios ilumina a San Pablo que era su peor perseguidor lo ilumina y ahí vuelve a levantar la fe nosotros tenemos que seguir el sacrificio de Cristo y a partir de cuando esa parte termine que solo Dios dirá resurgirá una nueva nación la nación va a renacer todo esto que estamos viendo es producto de los defectos que tenemos de mucho tiempo atrás muchos defectos y que todavía los distintos partidos políticos no se lo han podido sacar por ejemplo ustedes me dicen los que hoy están son los nietos de los conservadores los liberales son hijos de los conservadores porque todos han ido caminando quitando la luz cada vez mayor es como si al sentirse poderoso en los cargos se han olvidado que solamente esa luz superior es la que nos da a nosotros la fuerza para seguir llevando para allá adelante y si no mira el cristianismo dos mil años que le han dado con todos pero todavía han vivido miren los distintos imperios han caído ahora estamos en presencia de la caída de los Estados Unidos como como el tema de los militares todavía están esperando juicios que muchos denuncian condiciones es de forma parte para demostrarte yo demostrarte que esas esas ideas extrañas son demoníacas no tienen calidad no tienen contenido no tienen espiritualidad entonces ellos se van a enseñar se van a enseñar no tienen capacidad del perdón ¿te das cuenta? ellos siguen siguen insistiendo y van devoliendo y una nación no se levanta con destrucción se levanta con una construcción se levanta con buen espíritu con fuerza en el alma ¿cómo yo voy a levantar en mi trabajo materialmente las cosas? tengo que darle contenido espiritual Ignacio no se puede con eso entonces mientras acá no haya luz en los corazones los caminos claros si volvemos a la planta que desde arriba la luz que nos da el alimento de lo superior de la historia de la patria de la nación de la cultura todo eso que han inundado en los espíritus no vamos a ir más allá que el alcance de nuestras narices la situación actual del ejército está mucho peor que hace 90 ¿qué es lo que evita que no haya otra vez un buen levantamiento? yo creo que está en lo que yo veo que hay desesperanza porque vos podés tener muchas cosas pero nunca perder la esperanza cuando vos perdés la esperanza la fe la fuerza estás muerto por eso volvemos a lo mismo entonces ellos el trabajo lo han ido llevando los políticos actuales con un empleo más tipo va se va vuelve han perdido el honor han perdido la altivez el honor están allí a pesar de que hay mucha gente que lucha entre ellos pero estoy hablando del ejército en su conjunto hay muchos muchachos que luchan y baten y me preguntan que hacer y le digo que leen la muerte y va a salir de nuevo un nuevo ejército una nación no puede vivir sin el ejército por las amenazas nosotros que en la Argentina tenemos una amenaza de los angloamericanos el ALCA la otra amenaza el ALBA alianza bolivariana pero que no es con nuestro contenido una amenaza china que está en el país la gran expansión que está haciendo China en todo el país una amenaza inglesa que todavía no han perdido la gana de tener parte por eso hicieron las invasiones inglesas y hasta el día no han desistido toda parte donde está la isla Malvina si vos le estás a un gran círculo alrededor de las islas tenés cinco argentinas la Argentina patagónica la Argentina marítima la Argentina espacial la Argentina de los pasos comerciales y la Argentina antártica donde hay riqueza para abastecer el planeta el gran cianismo que es una forma de marxismo que busca cambiar la mentalidad de la Argentina y luego hay ambiciones de otros países como por ejemplo el Uruguay que quiere tener cuando la ballena viene retrasada y viene media desorientada la zorca se le lanza de encima para sacar el pedazo esto es normal entonces está el Uruguay que quiere dominar la cuenca del río del Uruguay y hay otros más que buscan a ver qué puede sacar de la Argentina y no es nuevo porque voy a decir pero no no es nuevo San Martín cuando vino que el virreinato español llegaba hasta el sur de los Estados Unidos vino a que no se perdiera todo eso y poner un rey inca en Perú bueno le comieron todos los pedazos que llegó un momento que se tuvo que ir por la contra casi lo fusilaron por la contra que tenía y quedamos reducidos al río de la plata Rosa con la confederación peleó el río de la plata pero perdimos el Uruguay perdimos Chile perdimos el Paraguay parte Brasil Bolivia y nos quedó pedazo y luego ahora están apuntando que ya Alfonsín puso en Viedma la capital dividir la Argentina en dos partes la Argentina en el sur y la Argentina en el norte porque el imperialismo angloamericano busca tomar desde el paralelo 40 para abajo para hacer un estado nuevo y vamos a quedar reducidos para ello no han desarmado si tuviese la posibilidad de que los llamen iría a Perú unos cuantos gritos otra vez no, no, no ya hay que uno tiene que ubicarse ya lo hice en el precio que el destino me puso no, no no fui a querer hacerlo el destino me puso y lo hice ahora ya le pasamos a las generaciones venideras que son las que tienen que hacer hay gente mira creo en la providencia y creo que el país va a renacer nosotros que venimos tenemos 6.008 años de historia porque venimos nacimos en Grecia en una península rodeada de mares luego fuimos a Italia otra península rodeada de mares donde se fue perfeccionando luego fuimos a la península de Sinaí otra península rodeada de mares donde nos embebimos de la religión judío musulmana y católica de allí pasamos a otra península rodeada de mares que es la península lámiga a caballo de eso de toda esa gente se fue a otra península rodeada de mares España y de ahí desembarcamos en una península que es América también rodeada de mares esta península o sea que este movimiento peninsular civilizador tiene 6.008 años y solamente hemos recibido en el 1500 de una insula de una isla que renuncia a los ingleses a esa gran maniobra y se dedican a la parte materialista y atacan esa esa gran maniobra civilizadora esa maniobra civilizadora hoy está acá acá está recibiendo los embates más tremendos para destruirla acá por eso que es el único país que está destruido porque necesitan destruir la fe el espíritu san martiniano el espíritu la patria todo destruido que ya venía como le expliqué y yo creo que con eso no van a poder hacerlo porque sería la destrucción de la fe yo creo que acá va a haber un renacimiento este va a haber un resurgimiento se lo ven los jóvenes como ustedes que tienen interés en preguntarme los jóvenes el empleo que yo tengo hoy voy a atender a los jóvenes así en forma de a uno de a dos donde va a haber un resurgimiento y sabe dónde lo veo lo veo como se empezó a levantar con los levantamientos militares después vino este Nito Artaza que levantó también parte luego vino Bloomberg y después se fuman luego vino Bloomberg y luego vino el campo pero se fuman es como si hubiera una subida lenta natural del pueblo argentino buscando su salida y su oxígeno no sé si me explico además quiero recordarte que los golpes de Estado lo ha hecho siempre el pueblo argentino lo falso golpe de Estado lo ha hecho la Fuerza Armada incentivado por las embajadas norteamericanas inglesas pero el 25 de mayo 1810 fue un golpe de Estado del pueblo 400 personas el 17 de octubre fue un golpe de Estado del pueblo y el 20 de diciembre del 2001 fue un golpe de Estado del pueblo pero no supieron qué pedir quiere decir que si seguimos la corriente histórica y vamos al análisis de la gran política la corriente histórica es el pueblo argentino el que cuando tiene buenos dirigentes como la tuvo el 25 de mayo 1810 y lo tuvo el 17 de octubre tenga que pedir ese es el pueblo que ha dado el Estado todo lo demás fueron acuerdos no sé la palabra emplear entre los políticos militares y la embajada inglesa para dar un aliento más a la entrega del país que ya estaba entregado eso es falso golpe de Estado todos los golpes de Estado menos el del 43 se hicieron en la embajada norteamericana o en la embajada inglesa el auténtico golpe de Estado 17 de octubre perdón 25 de mayo 17 de octubre el 20 de diciembre en el 1 el pueblo argentino que me quedé pensando en el tema del campo usted está trabajando en el campo sigue trabajando en el campo no lo vemos las piquetes no, no yo tengo que trabajar yo ahora me quedé sin sueldo sin obra social me quedé en la calle sin pensión de guerra entonces ahora mi familia me dijo o trabajas y parás la olla o acá no vas más así que yo tengo que trabajar gano un sueldo en una empresa hago la administración de campo en Chaco y Santiago Letero y con eso mantengo mi casa ojo que el sueldo que gano es un sueldo tres veces más que el peón de campo así que quiere decir que no me he naturalizado y no me voy a naturalizar y con eso mi familia humildemente vive así que veo todo ahora el campo la destrucción del campo y lo veo porque estoy allí siempre estoy en algún como dice mi señora siempre estoy en algún lugar donde hay un lío pero ahora no estoy trabajando ya tengo 75 años estoy pleno por gracias de Dios tengo mis años ahora sí cuando jóvenes como ustedes más que un reportaje me preguntan cosas se las cuento le doy cosas para que den continuidad a toda esta lucha por la patria porque como decía el general San Martín la patria se merece cualquier cosa menos dejarla abandonada la patria Bermin la patria se les da se les de